Hola, muy buenos días. Comenzamos el décimo congreso gallego de naturopatía y vamos a comenzar con una ponencia interesante porque enmarca lo que es la profesión naturopática y eso es importante destacarlo porque ya hemos comentado nuestro congreso y actividad de naturopatía como ciencia, una definición de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Por lo tanto, si es una ciencia, conlleva una profesión, es una práctica profesional. Así que vamos a hablar de los requisitos o cómo se considera que una profesión tiene entidad propia como tal. Aunque a estas alturas uno dirá, bueno, y a estas alturas se comentará esto, se cuestiona las profesionales de naturopatía. Bueno, nunca está de mal comentarlo y seguir fundamentándolo, ¿no? Quizá todavía unos sectores pueden cuestionarlo por nuestra parte. Evidentemente que no, porque la naturopatía está legalizada como profesión, como actividad prena desde 1990. Por lo tanto, es algo que es incuestionable, pero vemos las redes, vemos por aquí, vemos muy bien. Entonces, es un tema importante enmarcarlo. Lo que es el profesionalismo, la profesionalidad y la práctica prenaturopática. Es decir, ¿y qué requisitos normalmente se consideran que tienen que cumplir para que se considere una actividad, una profesión como tal? Vamos a ir comentando algunos elementos y vamos a observar, me adelanto ya ello al resumen final, que vamos a ver que cumple todos los requisitos como profesión. Ya vimos como ciencia, lo que se llama los elementos de demarcación de la ciencia, como la naturopatía cumple todos esos requisitos como tal. Un tema incuestionable a esta altura, y utilizo el término incuestionable. Uno han criticado, dice, un poquito absoluto, ¿no? El término incuestionable. Se puede cuestionar, digamos, la ciencia es lo que es en sí, ¿no? Se puede cuestionar algunos elementos, por ejemplo, porque la ciencia avanza mediante la crítica, el cuestionamiento, el debate, etcétera, etcétera. Cuando hablo de cuestionamiento, me refiero a la fundamentación de la naturopatía como ciencia, ¿eh? Y lo cual conlleva el término de una práctica plural. ¿De dónde deducimos la práctica plural de la naturopatía? O de la ciencia concreta, en este caso la naturopatía. Una cosa lógica como tal, pero vamos a tenernos por el concepto de profesión como tal y como lo es en sí. Y también por el tema del debate, porque la naturopatía es profesión, ¿de acuerdo? Bueno, pues si una técnica es una profesión, bueno, pues ya más claramente y tasativamente, una terapia es una profesión. A ver, la naturopatía como tal cumple estos requisitos, dejo en el área la reflexión al respecto. Y para empezar, pues, un tema interesante, que está el título de la ponencia, sobre el área de profesionalismo, la práctica plural de la naturopatía en España. Pero aquí una de las campañas que hemos hecho, que la Organización Colegial Naturopática realiza campaña para promocionar y hacer más visible lo que es la profesión naturopática y los profesionales naturopatía colegiados adscritos a la Organización Colegial Naturopática. Esta es una de las campañas muy interesantes que vienen bastante bien al hilo de lo que estamos comentando. Por una naturopatía ética y de calidad, consulta a quien, naturopatía colegial. Actitud, integridad, responsabilidad, moral, menticidad, motivación, honestidad, filosofía, ciencia, que esté viendo aquí. Es decir, esta campaña fue tremendamente interesante y la traigo aquí a colación. No como recordatorio, porque es permanente. Si entráis, por ejemplo, en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter, veréis que arriba la portada viene puesto también, está permanente, ¿no? Para ir recordando continuamente lo que es la profesión naturopática y lo que hacemos los profesionales naturopatías colegiados y cómo lo hacemos. Así que, entrando ya en el tema, pues ya hemos visto que la naturopatía, lo comentado y lo veíamos comentando y diciendo en todos los sitios que es una ciencia. Pero es marcada dentro de la ciencia de la salud con las demás. También estaba comentando un artículo que me ha llegado, un colega también americano, con el típico lío mental de que era clara que es alternativo, que es holístico, que es natural. Y si leí el artículo, pues el lío es tremendo. Al final dice, ¿dónde estamos? Llega ese proceso y ya lo hemos estado hablando, una serie de vídeos que estamos grabando y retransmitiendo también directo sobre lo que es el marco conceptual de la naturopatía. Por lo tanto, ahí se puede ver perfectamente que me estaba en entrar, que desde ahí está en nuestro canal de YouTube, que se llama Naturopatía TV, y están colgados por todos los vídeos. Y esta serie que estamos retransmitiendo y grabando sobre el marco conceptual de la naturopatía, que es muy importante, dónde está la naturopatía, dónde se sitúa, porque la ciencia de la salud está hablando de aquí en España, junto con las demás disciplinas. Y veremos al final que remarcamos naturopatía en mayúscula. Bueno, pertenecemos desde el punto de vista legal, ¿no? Desde el punto de vista, lo voy a llamar epistemológico y ontológico también, a nivel de método, evidentemente estamos dentro de ese gran paro y demás, si es de la salud, tal como se define en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, junto con las demás. Ni en una especialidad B, ni en una rama B, ni en eso como algunos que nos estaban comentando, en una feria esa que hay por ahí, o incluso también en internet pone listado de terapias, no sé, no sé cuánto, con un apellido, con 200.000 millones de naturopatía y metida, como lo que decimos, naturopatía, de ese batiburrillo, ¿no? Metida como una mano, ¿no? Una ciencia como tal, y una profesión, no estamos comentando, por lo tanto, este esquema es muy importante, que todos los programas naturopatás colegiados pongamos énfasis y traslademos al público en general que nos están escuchando. Esta mañana, pues nos estaban ya comentando tempranito que había bastantes personas que se han apuntado para escuchar esta ponencia y participar también, lo cual es muy importante, y este dato también es necesario tenerlo en cuenta, que somos parte de la ciencia de la salud, no es una rama B, ni una parte B, ni un subproducto B, ni el apellido D, sino que tiene identidad propia, como tal es de que se funda. Está aquí en medio, pues este cartelito dice, ¿qué somos? Y dice, bueno, como los demás, pagamos impuestos quizás un poquito más, ¿no? Pero lo mismo, derechos y deberes laborales y profesionales que cualquier profesión, puesto que, repito, la naturopatía está legalizada en España desde 1990, su práctica profesional, como los demás, que quede claro y visible este cuadro, y aquí, bueno, seguimos trabajando para que la profesión de la naturopatía aportase lo máximo que decimos, ¿no? El techo, yo creo que cualquier organización siempre, uff, queremos más, queremos más, queremos más, ¿no? En nuestra carrera, en nuestro desarrollo profesional, que viene como consecuencia de tener claro nuestro marco conceptual. Si no, el desarrollo profesional es complicado siendo una rama D, una especialidad D, un apartado D, un batiburrillo D, o no se sabe que si somos, no somos, dejamos de ser. Por lo tanto, es importante también tener en cuenta, dentro de la profesionalidad y de la profesión, lo que es el desarrollo profesional, y eso es muy importante. Y la carrera es problemática con sus categorías correspondientes, y ahí seguimos avanzando. Por lo tanto, el concejo de profesión asociado al desarrollo de la sociedad ha determinado la deidentificación de varios campos laborales, y eso lo llamo aquí, en rojo, en calle de destaque, que al cumplir con ciertas características son reconocidas socialmente y como consecuencia administrativamente como profesión. Y ahora ve cuáles son esas características, va a ir viendo una por una, y va a ver cómo la profesión naturopática en España la cumple al 100%. Bueno, aquí están las características de una profesión, formación educativa de alto nivel, de un cuerpo de conocimiento, propios, basados, evidentemente, en el método científico. Después lo vamos a ir desarrollando, segundo, actualización cuántica, esa información cuántica, tal como se recoge en nuestra documentación, entre ellos, por citar alguno, el estatuto general de la naturopatía o el código de ontológico de la profesión naturopática, un momento importante. En tercer lugar, una vez que se forma, tenemos una formación, previamente hay un pre, que ahora lo veremos también, cuál es el pre de la naturopatía, antes de llegar al proceso de organizar sistemáticamente el plan de estudio, pues viene después la estructura organizativa. Si una vez tenemos los estudios, van a salir profesionales al mercado, pues tendrán que tener una entidad que los respalde, que los defienda, que los apoye y que desarrolle la profesión correspondiente. Por lo tanto, eso es una de las características de una profesión. En cuarto lugar, control de la práctica y de la profesión, autocontrol. a todos los niveles, entonces la organización en estos casos, de la organización colegial naturopática, para través de toda esa documentación, todos los elementos, pues lleva a cabo esta tarea importante. Aunque la palabra dice controlamos la profesión, no, quizás el concepto clásico, ahora veremos de dónde lo he recogido, de un sociólogo, hay muchos más, pero este quizás sea el más representativo, que está colegiado, es libre, la colegiación en nuestra profesión colegial naturopática, es libre, no es obligatorio, porque para el ejercicio de la profesión naturopática, en España, no es obligatorio la colegiación, para otras profesiones, sí, el requisito, condición sin igual, en esta profesión, no. Por lo tanto, como no requisito, es libre el ejercicio y es libre también el estar colegiado, pero como decimos siempre, no es obligatorio, pero es un honor pertenecer, por así participamos en cuanto a un proceso, garantizamos el servicio, la ciudadanía, el respaldo, es decir, todo lo que implica una estructura organizativa con vocación colegial como es la nuestra. En quinto lugar, desarrollo de un código de ética de la profesión, en nuestro caso, por el código de ontológico de la profesión naturopática y la búsqueda de autonomía como estamos diciendo antes. La naturopatía es un área de conocimiento de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud, esa es la definición. Pero ¿qué es la naturopatía? Hombre, también fluye donde estemos en el contexto, pero es decir, es un área de carácter autónomo que tiene como efecto formal. ¿De qué va eso? A veces hay que simplificarla, por ahí también hay, si entra en naturopatía digital va a haber un montón de definiciones en todos los ámbitos, que no pregunta, pero la que está, diríamos, catalogada como tal es, la naturopatía es un área del saber humano como otra de carácter autónomo, sexto punto que lo buscamos, con identidad propia, pero dentro del marco de la ciencia de la salud. ¿Y esa autonomía de dónde viene? Pues su desarrollo sistemático, su desarrollo histórico, su marco conceptual, su nomenclatura, tasonomía, metodología, fraciología, cómo no va a la ciencia. Y lo tiene. Aquí pongo una definición de profesionalización del proceso, ya veremos en España cuando empezó, y estos son los criterios de la profesión y el proceso de profesionalización. Está ahí clarito, se puede leer tranquilamente, de todas maneras, aquí a la derecha, debajo, lo estáis escuchando, lo estáis escuchando y ahora viendo también, pues se pueden hacer todos los comentarios oportunos, y también comentar esta definición que planteamos aquí de lo que es la profesionalización, pues también interesante, que forma parte del título de esta comunicación, de esta ponencia, ¿de acuerdo? Es muy interesante también cómo lo enfocamos, que es importante, para que sepan quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, que es muy importante, un poquito, y aclarando cada vez más y hacernos más visibles, que es muy importante, porque entre todos, ese ruido de fondo, ruido de fondo, a ver si impide que no seamos más visibles, y esto es importante poder destacarlo, aquí pues, el objetivo final, como estamos viendo aquí, en esa curvita que sube para arriba, desarrollo profesional y la culminación del proceso de profesionalización de la naturopatía con todos los derechos que queremos, estamos bien dibujitos hacia arriba, cuando ahí, remarcamos y ponemos énfasis siempre ciencia de la salud, de carácter autónomo, dentro del marco de la ciencia de la salud, decimos miles de veces, para que siempre igual lo mismo, vemos el compañero, he visto por ahí que pone, está atado, cientos mil terapias, la naturopatía la ponen debajo, pues será un poquito de, habrá que aculturizarse un poquito más, como dicen algunos, serán intelectualmente asintomáticos algunos, porque en la historia lo estamos viendo, bueno, ahora vamos a empezar un poquito a comentar todos los apartados para ver cómo la naturopatía cumple todos los requisitos, digo cómo lo cumple y no he dicho si lo cumple, que es importante el condicional del cómo, por lo tanto, como el condicional es obvio, obvio, nos vamos al cómo, es importante esta matización semántica que acabo de hacer para evitar esas malas interpretaciones, intencionadas o no intencionadamente, pero, de profesión que somos, dice de profesión, naturopata nos pregunta por ahí en cualquier parte de profesión, en un tema, una cuenta corriente, de profesión, este naturopata es sencillo, está de asco, algunos preguntan todavía, ya menos, pero yo recuerdo, naturopatía, creo que la hemos escuchado alguna vez, naturopatía, yo voy a escribir un artículo ya hace años, cuando empezaba esto ponía naturopatía, explicando un poquito la pregunta, por el profesión, esto es lo que somos, y ahora vamos a poner el de la prioridad, basado en un sociólogo, Wileski, 1964, hay muchos manos, pero es tan claro que he preferido basarme en estos criterios de este autor, ¿de acuerdo? es por eso, por lo que lo he elegido, no por otra cosa, es por la claridad conceptual que tiene, pero como digo, hay muchos más, entonces vamos a poner todo el proceso de profesionalización, siguiendo la fase que compone el proceso de una ocupación según Wileski, para que quede claro el por qué y está todo. Como dijimos, antes de comienzo, toda la profesión comienza con el ejercicio de la actividad sin aprendizaje previo, todas las profesiones han empezado igual, yo esto veo, observo lo que se llama la fase empírica, y observando y es una práctica empírica, esta profesión también ha pasado por esa etapa que es lo que le llamamos los umbrales de la naturopatía, ¿y dónde comienza? Pues esta primera fase comienza históricamente en Europa con vince Brechtney, históricamente, de verdad, no es que antes y todos, ya sabemos que es tan antiguo como la propia humanidad que siempre utilizamos remedios naturales para su salud, pero es que hay un momento que se convierte en objeto formar de estudio y se sistematiza, antes no, entonces, hablando con propiedad, pues, están los umbrales de la naturopatía, el paso antes, ¿dónde empieza? Pues en Europa con Vincent Brechtney, que es lo que tenemos, existieron antes, evidentemente, que lo que llamamos el criterio naturopático en la cultura, está en esto, en el corpus hipocrático, eso podéis ver, y también la bibliografía que lo pongo en cuadernos de historia de la naturopatía, a través de nuestra página web, colegiornaturopatial.es, entra en cuadernos de historia, es un montón de elementos, pero, es el momento donde dice, comienzo del ejercicio de la actividad sin aprendizaje previo, esto es importante, siguiendo la clasificación que hemos visto antes, el criterio, pues tenemos Vincent Brechtney, como digo, en Centuropa, no sé a finales del siglo XVIII y del siglo XIX, y en Estados Unidos, curiosamente también, fijaros más o menos las fechas como son, Samuel Thompson, donde el ejercicio de la actividad naturopática, todavía sin una denominación específica, porque el término ahora veremos a cuya más tarde, se practica así una placiología de carácter empírico y basado en la tradición, en la observación de lo que estamos viendo, por lo tanto, aquí están, diríamos, los dos pioneros, en el Centuropa, Vincent Brechtney, en Estados Unidos, Samuel Thompson, repito, más referencias, cuadernos de historia de la naturopatía, y ve un poquito por la biografía de cada uno de ellos, lo que hicieron, lo que escribieron, todo lo que han planteado, y aquí está esa primera etapa que toda profesión ha pasado por ella, evidentemente, en la naturopatía, como profesión que es, pues también lo tienen, como todas, ¿de acuerdo? Y siguiendo, pues, en el Centuropa, ya ahí, todo lo hemos comentado también, en otras ponencias que hemos tenido y otras comunicaciones, pues, la primera, el primer término que se acoña es Naturgel Cunde, Centuropa, que empieza con Vincent Brechtney, ahora veremos algunos más, y se acoña el término Naturgel Cunde, que es la primera denominación que se le opuso a las prácticas y teorías de los agentes naturales de salud. Importante el término, en vez que no estamos utilizando terapias naturales, en vez que no estamos utilizando terapias naturales, en vez que no estamos utilizando terapias naturales de salud, taxonomía y nomenclatura, barco conceptual. Término acuñado para enseñar lo que tenían de común, ¿qué tienen de común todo esto? El baño, el agua, el sol, la tierra, la alimentación, ¿qué tienen de común? Cuando lo tienen de común, vamos a ponerle un nombre como Naturgel Cunde, traduce español como ciencia de la salud natural. Algunos bárbaros, ilustrados, con el apellido ilustrado, lo tradujeron, que fueron a Alemania, y lo tradujeron a español como medicina natural. Hay diferencia, ¿no? Porque todo el que sepa un poquito de alemán, sabe cómo se dice medicina en alemán y natural en alemán, Natural of Sein, ¿no? No Naturgel Cunde, digo que a veces, pues, como digo también los gran filósofos del lenguaje, dice, todos los problemas de la humanidad son problemas del lenguaje, decía, los iniciadores de la filosofía analítica o filosofía del lenguaje también, porque decía, todos los problemas de la humanidad son problemas del lenguaje, digo, ¿verdad? Es traducción, es tal, que hay mal entendido. Por eso hemos puesto un nombre directo Naturgel Cunde, que empieza a partir aproximadamente de 1848. Digo esto porque alguien ha preguntado por ahí en el chat, pues prácticamente el término se acuña sobre esa fecha, 1848 aproximadamente, ¿de acuerdo? Ahí se harán a dos autores concretos, uno que fue discípulo de Preyne, otro, no hay como tal quien lo acuñe directamente, sino que históricamente se ve que hay dos profesionales que trabajan en esta línea de acuñar el término, pero es por esa fecha aproximadamente, 1848, 1849, en Centro Europa. Y este aquí lo tiene que tener en común pues el agua, el sol, la tierra, el aire, la alimentación, o sea, en definitiva lo utilizamos con naturopatía desde siempre, ¿de acuerdo? Y esto hasta cuando se está utilizando este término, que todavía se utiliza evidentemente, puesto que después del acuerdo internacional de nomenclatura, pues los distintos países por término naturopatía pues tienen su origen también, entonces a nivel formal evidentemente planteamos lo mismo, fundamentos, historia y sistematización y en los países pues conservan su nombre original como en Alemania conservan el nombre Centro Europa donde va el nombre de Naturgeilkunde que se traduciría a español como naturopatía, ¿de acuerdo? Pero ya el término oficial se acuña naturopatía en 1892 en inglés de Nature's Path, ya lo hemos comentado muchas veces, un neologismo de Nature's Path, el sendero de la naturaleza de ahí deriva, que es un término bastante antiguo, hay una polémica ahí, voy a entrar en ello ahora por circunstancias de tiempo, pero bueno, fue acuñado, se acuñó incluso ya se ha hablado de él en la Guerra Civil Americana con ese proceso del sendero de la naturaleza que es el nombre, ¿no? Paz, Nature's Path, sendero, Camino de la naturaleza, pues está hablando ya de 1892 y a partir de ahí empieza a llamar la historia de la naturopatía y el proceso de esa actividad que todavía es sin aprendizaje previo, es decir, aquella que está hablando del siglo XVIII, XIX, 1848, pues evidentemente todavía no había ningún centro que dijera vamos a impartir este tema. En 1848, 49, 50, si hay alguien que nos está acuñando también, en la naturaleza se llama Heil Práctike, masculino que el Práctike y el Femenino, si hay alguno por ahí que tenga algún dato que se me está leyendo que lo escriba y rápidamente pues lo ponemos también pero si la memoria no me falla, por aquella época es colegiamos formales de formación como las hay ahora evidentemente, bueno, yo creo que hubiera en aquella época ya porque empiezan con Benedicto Luz pero todavía estamos en la parte previa a cuando el aprendizaje digo que la actividad es sin aprendizaje previo que es una característica de la profesión seguimos y aquí están pues los iniciadores de la Naturugia Helicunde que ninguno de ellos por principio en el sentido no de discípulo evidentemente vamos a ponerle comillas ponemos comillas abrimos comillas discípulos cerramos comillas de Sebastián Henné que está aquí son los iniciadores de la Naturugia que hay Naturugia Helicunde aquí está Vincent Breyne H. Cross el Ayuno Seco Sebastián Henné Arnoldo Rickley la Naturugia también pero todos empezaron a ejercer como digo sin esa formación previa me llaman la académica de Manuel Felke Luis Cune la Naturugia y aquí está Adolf Huss lo hemos puesto al final los días del siglo XX el falleció en 1936 y fue el primero que ya obtuvo el título de Naturugia en el que ya se llamaba Naturugia doctor ¿por qué? porque él conoció al fundador de la Naturugia Benedicto Luz la escuela que abrió en Nueva York entonces pues decidió también pues tener un título o sea una formación regulada profesionalmente desde el estudio allí por eso hemos puesto aquí al final un poquito aparte que es más moderno Adolf Huss y él obtuvo pues su título de Naturugia doctora ND en la escuela de Benedicto Luz y a partir de ahí pues bueno se empieza un poco a entroncar también con Europa empieza a entrar y a la naturopatía como tal a nivel formativo entra por el Reino Unido por Escocia directamente y a partir poco a poco pues va entrando y va convergiendo todo lo que es el conocimiento y la forma de la naturopatía pero la actividad siempre como todas las propiedades sin aprendizaje previo en la escuela aprendemos como podemos yo te enseño tú me enseñas yo observo yo leo de la tradición etcétera etcétera y aquí están los pioneros de la naturopatía se me olvida alguno me pasó en un congreso se me olvidó uno ay llamaron rápidamente por el Facebook ahí escribiendo y tal y a veces digo es que la explicación quizás no sea muy ortodosa la explicación de él pero no hay y dice que no cabía no es una explicación muy ortodosa pero bueno después ya se evidentemente posee se le hizo el comentario oportuno porque el temer se puso también porque puede faltar alguien evidentemente pero estos son los pioneros que empezaron con todo este proceso pero evidentemente siempre hay alguien más que no ha olvidado ponerlo porque no cabe por temas también de tiempo ¿de acuerdo? pero aquí están los iniciadores de la naturopatía y la segunda fase siguiendo lo que vimos al principio pues está la organización de programas de enseñanza oye ya tenemos el nombre la cuña Benedicto le dice hay que tener un programa de estudio ¿por qué? porque ahí viene una profesión habrá que formar a los profesionales ¿por qué? porque tiene que servir de filtro para la entrada en esa profesión y marcar estándares para su práctica si no evidentemente viene una profesión yo leo aquí yo me apunto aquí yo veo a tal tema hago aquello yo por aquí digo no eso es una profesión como estaba yo siguiendo los criterios sociológicos ¿no? de profesión entonces ya se organizan los programas de enseñanza porque bueno el objetivo de formar hay que decir un poquito de filtro es decir que es un naturopata esto, esto, esto porque está formado de esta manera es decir es un criterio una sistematización y esto es importante tenerlo en cuenta por lo tanto nuestra profesión pues como ha seguido lo mismo que todas las profesiones ¿eh? cumple este criterio también ¿eh? ¿por qué? porque en 1901 ya se abre la primera escuela de naturopatía formalmente con un programa de estudio que es la American Naturopatía en Nueva York que es la que funda la Universidad de Estudor donde se imparte el primer programa de naturopatía y que la primera promoción de graduado culminó sus estudios con un periodo formativo de dos años y el plan de estudio de pobrado o sea que salían todos con N de naturopatía un posto y estaba el 10 bloque es decir bloque 1 bloque 2 ya van 10 bloques durante los 3 años ¿eh? 4 para que después salieran con él y aquí está el programa que ya lo hemos comentado otras veces pero es importante destacarlo ¿no? estamos hablando de 1901 en este programa se ha mantenido se ha ido ampliando se van incluyendo nuevas técnicas nuevas herramientas la Federación Mundial de Naturopatía utiliza el término modalidades ¿eh? orientar la página web Federación Mundial de Naturopatía en inglés World Naturopathy Federation y ahí veréis pues las modalidades decir oye el naturopatía ¿qué es lo que hace? pues estas son las modalidades que utiliza energética manuales alimenticias de plantas lo ponemos bien en inglés ¿eh? se traduce directamente y le dan modalidades escuchar la terminología es importante no estamos hablando de terapia ¿eh? de modalidades es importante enfatizarlo una mil dos mil y las veces que haga falta o que nos vayamos enterando y aquí está el plan está en inglés ¿no? de las técnicas de Ennei porque como comenté antes Benedicto Luz abro comillas de discípulos cierro comillas de Sebastián Ennei que lo vimos antes de Alemania fue a Estados Unidos una historia muy bonita como digo puede entrar en cuadernos de historia naturopatía y verlo ahí que es muy interesante el masaje mira curiosamente pues las técnicas manuales masaje osteopatía que es para aquellos que decís bueno es que esto de estudia queremos ya en 1901 estaba incluido el programa de estudio y todo lo estudiamos igual que el masaje técnico mundial gimnástica Durebrand masaje se puede traducir ahora como osteopatía visceral masaje vibratorio con aparatología como estamos viendo otros factores del sistema de salud natural que es la distética hipnosis subestión anatomía la ciencia de anatomía fisiología patología diagnosis inspección y con estos 10 bloques como estamos comentando es la formación por lo tanto es otro requisito que cumple que cumple la profesión naturopática en su proceso de profesionalización que es importante a nivel internacional ahora mismo también en España también se cumple ese requisito a nivel internacional se cumple aquí en España también y en los países como esto también en Alemania en todas partes se cumple también en Portugal en Francia el mismo proceso que hemos vivido prácticamente en todos los países hasta converger todo la actual federación mundial de naturopatía aquí está aquí está la primera promoción de 1902 yo puse la fecha 1901 creo que es la frontera siempre empezaron un poquito estudiantes algunos cambios interesante y aquí está la primera promoción formada en esos 10 bloques que hemos visto que la tenemos y aquí os traigo un poquito dos fotos de Benedicto Luz está aquí en medio un bigote como debe verlo aquí en medio y aquí una foto de 1911 y aquí una foto ya de 1936 la promoción de fotos para conocer un poco y familiarizarnos con Benedicto Luz ¿eh? ahora paréntesis otra vez que lo que hizo como vimos es ¿qué tenían de común todas esas técnicas? ¿cuál es la ciencia marco? como decían ¿no? la naturopatía es el marco del frame works es en inglés ¿no? y a partir del tema que Benedicto Luz lo voy a decir es negativo frase negativa no inventó ninguna terapia nueva no dijo esta terapia es mía la voy a patentarla yo y es mía ¿no? no inventó como algunos después de generaron una naturopatía una barbaridad conceptual y a todos los niveles lo que hizo fue sobre la escuela aquí tenemos dos fotos para que los conozcamos lo hemos visto un montón de sitios en la naturopatía digital nuestras páginas web también vienen pero aquí fue una jovencita encontrada de 1911 y otra ya ya más veterano en el año 35 y entonces pues siguiendo con el programa de estudio pues aquí está Benedicto Luz que pretendió lo que estamos comentando antes que fue una referencia en paz que se llama un flash para el signo el bloque en la formación teórica práctica con fundamentos científicos como hemos visto antes como podéis observar por ejemplo ya comenté también que se va incorporando a las técnicas lo que dice oye modalidades modalidades lo que dice la federación de naturopatía pues yo yo meopatía no aparece meopatía no se incorpora a la práctica naturopática hasta prácticamente los años 30 36 que es Manuel Felke uno de los iniciadores de la UGEL CUNDE que es quien lo introduce y después los programas de estudio se introduce prácticamente en los años 70 fue John Bastyr el fundador de la Bastyr University ya y lo introduce formalmente en el plan de estudio porque Benedicto Luz por un lado pues fue diciendo esta sí esta no esta sí no posteriormente han ido entrando muchas más herramientas que se han ido introduciendo y que incluso muchas de ellas Benedicto Luz la introdujo también al principio o bueno la reflexión había podido que entonces estaba un tema muy interesante pues la primera obra ya en la naturopatía pues la escribí porque Benedicto Luz también aparte de eso pues la tan o menos prolífero como fritoria también está publicaciones en editorial de todo o sea que ver la obra de Benedicto Luz pues asombra también ¿no? un poquito pues como la capacidad de trabajo que tenía a todos los niveles bueno y en España pues es como empieza el tema la práctica vamos a llamarla empírica ¿no? sin eso bueno pues había una figura no había escuchado decirle más de una vez la hemos comentado llamar los saludadores antes de que formalmente ya veremos que le introducen en España el término que ya también lo sabemos se castró en 1922 ya la figura de los saludadores sin retratar en meses anteriores sino históricamente pues esta figura pues que va del siglo XIV hasta principio del siglo XX ¿no? y además bien considerada a todos los niveles socialmente tuvo una importancia sociocultural a pesar de los procesos inquisitoriales y otros ¿no? aunque también había tribunales examinadores concretamente del Reino de Valencia y de Murcia examinaban y tenían su autorización como ellos decían de la Santa Inquisición para ejercer y ejercieron toda España solamente en un sitio que fue ya creo que fue sobre 1700 y algo si alguien se va a hacer las fechas entra en internet y las fechas estas bueno pues lo ponemos ahí pero creo que fue de 1700 y algo fue en San Sebastián ¿no? en la Mostia ¿no? que allí en principio pues se volvió por una serie de circunstancia pero en el resto no hubo ningún problema estoy hablando de 1714 al siglo XVIII también este es el origen como decimos de esa forma que vimos antes del proceso de cómo se forma una profesión estos son los antecedentes pero vamos un poquito a más actualidad que lo han puesto por aquí aquí están los pioneros de la naturopatía española es decir los que se formaron antes de de comer a escuela fuimos antes un programa de estudio formaron una asociación que no había por lo tanto va a ver la etapa pre igual que vimos a nivel internacional que se forman en Centro Europa se prende Thompson digo para ser recordatorio y no olvidar el marco donde estamos lo llamamos la perspectiva es decir bueno pues tenemos uno de los primeros es Joan o Juan Ángelat digo ya porque como él vivió en Cataluña pero la de aquí creo que la de aquí de Andalucía de Osuna parece que en Sevilla pues él tiene un libro también muy interesante escrito sobre crear el nombre no porque también no conocía la naturopatía porque no había llegado todavía a España como tal el término está hablando antes de 1922 principio del siglo XX le llamó naturoterapia está publicado como comentaron una vez le hicimos un homenaje que podéis entrar a naturopatía digital poner nombre de Juan o Juan Ángelat un poco su historia y un homenaje que le hicimos muy interesante y como pionero de la naturopatía española en su libro explica prácticamente por los fundamentos y la práctica de la naturopatía ese clasifico lo clasificamos históricamente dentro de lo que se llama el naturismo integrista católico que era monje de los monjes que se llama mínimos los padres mínimos y a partir de desarrollo todo ese tema lo va aplicando es muy interesante pero como comentamos antes por la tradición porque he leído porque he aprendido he viajado he visitado he escuchado voy a escribir un libro voy a practicarlo pero no había en aquel momento todavía ninguna escuela como estamos viendo después ya tampoco ahora veremos cuando se funda la primera le ponemos Albano Rosel pero más histórico que el que marca diríamos ese gran diferencia y sistematiza sistematiza un concepto muy importante que luchó bastante por evitar lo que le llamó la medicalización de la naturaleza no se puede convertir la naturaleza con la terapia hay una ruptura en el momento naturista el primer tercio del siglo XX y Albano Rosel para el final tuvo que irse a Uruguay en estos momentos ya hemos hablado ya lo haremos la importancia es que es Uruguay también la naturopatía español se va para allá el abro de su consuelo también en Valencia se autodenominaba también también la naturopata su centro tiene el libro muy inscrito pero históricamente quedaría dentro digo históricamente como esas clasificaciones que puramente son históricas cuidado dentro de lo que le hemos llamado el naturismo libertario integral que me interese y me interese también porque entra la naturopatía digital y ve la biografía sobre el naturismo libertario que es impresionante sobre el primer tercio del siglo XX en España los adrián van der evidentemente de naturopatía de los grandes pioneros él vino aquí a España después de la primera guerra mundial si se lo oye van der put adrián van der put vino para acá su consulta el tema su dificultad de aquella época entramos ya en la dictadura de Primo de Rivera y evidentemente la polémica estaba abierta y fue de los pocos de aquella época que consiguió autorización para tener un centro abierto en Barcelona después ya por temas ya de alguna índole que él describe también por lo mismo se dedicó más bien a escribir libros y a divulgar todos sus pensamientos que son muy interesantes una obra ahí muy prolífera de Adrián Bande que se puede tener edad pero también lo mismo él no había estudiado ninguna escuela por lo tanto era el hebreo don Nicolás Capo creo que no es falta de comentarlo y ponemos después José Castro ¿por qué? porque del naturismo a la naturopatía que fue el primer titulado español porque vimos a Colocu en el primer titulado ¿por qué? donde estudió la escuela de Benedicto Luque la que había abierta en aquella época desde allí y en el año 1922 obtiene su título de ND naturopatía un doctor aquí están los pioneros el pre ¿dónde aprendieron? ¿cómo pudieron? con uno con otro estaba también José Castro en Uruguay pues yo conocí a otros más te conozco yo hablo el naturismo esa mezcla filosófica social educativa pedagógica todo el tema que había pues bueno eso era el cargo de cultivo para desarrollar la naturopatía y aquí está el primer naturopatía español en octubre de 1922 y abre la primera escuela en 1925 en Barcelona junto con Nicolás Capo y fijaros el nombre que le pusieron naturopatía preguntemos ya me comentan muchas veces el tema de la nomenclatura la traducción de naturopatía traducirlo a español era complicado muchas veces digo y a veces suena bachiste decir yo soy doctor sendero senderista de la naturaleza que suena abogiscao como digo muchas veces abogiscao un problema de la nomenclatura que eso como ya lo hemos comentado muchas veces pues si no pues escribimos aquí y lo vamos viendo el problema de la nomenclatura que se llama por eso decidieron quitarle su fijo pato naturopatía por las combinaciones que está en la traducción en español y se me la llamó trofología trofo en el sentido de alimento general alimento emocional el aire el medio ambiente lo que es la naturopatía en aquella época complicado y marco un marco histórico primo de Rivera ¿de acuerdo? ya sabemos quién es entonces aquí ya se abre la primera escuela y va introduciendo un poco lo que aprendió en Uruguay lo que vio aquí Benedicto Luz y no había un plan de estudio sistemático como tal porque esa escuela como tal la escuela como tal prácticamente duró poco tiempo ¿por qué? porque el año 26 eso ya el año que viene que cumplimos 100 años ahora tengo un poquito lo que pasó del año 26 porque esa escuela por el castro por irse a Valencia que me voy después vino la guerra civil y toda esa problemática pues evidentemente también la naturopatía pues la vivió también intensamente los pioneros como estamos viendo pero ya teniéndonos a los datos de historia y concreto el primer plan de estudio donde dice allí donde ponemos el filtro que es un naturopata como se forma evidentemente en 1981 se elabora el libro blanco de la naturopatía el primero y el segundo se elaboró en 2010 y aquí pues se recoge pues todo la profesión el perfil competencia el libro blanco y el primer plan de estudio que se divide igual que internacionalmente porque ya existía en Europa y en Reino Unido por estudios tres cursos académicos y la siguiente manera pero no olviden que esta siguiente manera sigue en la nomenclatura de aquella época yo creo que la sistematización avanzada aquí está el primer año estudiaban conceptos que va a que nada le he visto luego va aquí y en España queramos o no está muy impregnada la naturopatía del naturismo hispánico libertario que hemos visto por circunstancias históricas que ya por un año que viene se nos engañó vamos a hablar mucho de historia también y es muy interesante que también los estudiantes y probablemente conozcan la historia de lo que somos para saber a dónde vamos y por qué estamos aquí y en el primer año interesante sigue todavía un poco de esa impregnación naturista eso que vimos que confundí sociología con socialismo pero bueno el contexto era el contexto y es obvio que socialismo no lo vimos que sociología y ecología no lo vimos que ecologismo que no por lo tanto era normal ¿de acuerdo? y en el segundo año fijaron alimentación humana estética normalito para las plantas y en tercer año por destacar algo fijaron que interesante poniéndome la relajación el masaje siempre forma parte de la naturopatía las técnicas manuales los principios de yoga y la auto hipnosis la psicoterapia natural ¿por qué? porque también tiene diríamos esa impregnación europea esa gran clasificación que hizo Henry Benjamin en el año 36 la naturopatía tiene esto se divide en tantas partes y él metía también la psicoterapia curiosamente Henry Benjamin la primera clasificación también se encubre también la naturopatía psicológica la decía traducido al español pero ya Henry Benjamin en el año 36 ya introducía la psicoterapia y creo que también ese plan de estudio pues también existía la psicoterapia para darle ese carácter que hablamos antes de autonomía propia la acupuntura que ya va entrando también se pone y lo que es electroacupuntura y después todas las prácticas la turista de aquella época me ponían ese nombre este fue el primer plan de estudio y si queréis conocer un poquito fue lo que yo hice entonces me di ploma este fue el primer plan de estudio ya investigué más cositas pero y por lo tanto podemos decir siguiendo el segundo punto ahora viene el tercero que define lo que una profesión pues la formación como estamos observando científica y profesional que da comienzo a la historia académica de la naturopatía y esto ya evidentemente forma de lo que se llaman los anales de la historia de la naturopatía y esto que conlleva evidentemente lo que demanda ese primer filtro para decir mira un naturopata es esto la forma de esta manera este plan de estudio esto es lo que hace este tema ya en una etapa pre donde hay una práctica para hacer información en una ya la hay ¿de acuerdo? y a partir de ahí empezamos ya todas las preguntas naturopáticas para formarnos con un programa de referencia que es importante pongo el primero después ya que en España la organización colegio naturopática fue en el año 87 otro plan de estudio ya incluido un año más cuatro años con esta nomenclatura es decir que ya ha habido distintos planes de estudio como toda la vida que se han ido en todos los países se van cambiando aquí ponemos el primero aquí en España pues en el año 95 se entregó también como grado en aquella época era diploma universitario después después de la escuela de Bologna se entregaba otro ya de grado su área de conocimiento crédito todo bien especificado cogiendo evidentemente pues ya la nomenclatura de la legislación vigente pero esta es la primera que hubo en el año 81 y a nivel internacional hay algo que sirva de referencia porque hay sitio que bueno llevan su plan de estudio pero mira hay un documento de referencia que fue editado por la Reyes Mundial de la Salud en el 2010 ¿no? sobre la formación naturopática y es interesante el que le gusta que yo pongo el enlace si no se puede por aquí por alguna circunstancia por lo pedir en relación arroba por ahí naturopatacultorio para que veáis un poquito como la OMS y en aquella fecha pues digo bueno como es una profesión que ya la organización internacional trabaja el catálogo uniforme de ocupación ya la establece como profesión a nivel internacional con los distintos nombres en cada país en español o en la lengua latina es naturopatía pues en el 2010 pues la OMS pues elabora un programa de estudio de referencia sobre la formación en naturopatía bueno aquí está referencia y esto es de estudiar ¿qué es lo que hace? tenemos un documento internacional aparte que la Federación Mundial de Naturopatía también tiene sus recomendaciones de formación que en cada país compartimos el núcleo del tronco pero después están las legislaciones vigentes y hay formación por ejemplo en América ahora en Estados Unidos en Canadá en universidades en México primer país de aula hispana donde hay universidades en México en dos estados que dan una licencia de naturopatía de cuatro años sin problema ninguno después en África pues en Sudáfrica en la universidad también en la India también hay universidades y en más sitios también que se están ya constituyendo como tal formación pero siguiendo aunque digo que hay un tronco común la historia sistematización lo que son pero después según donde va a surgir en cada país su propia trayectoria histórica pues van acoplando evidentemente su formación cultural también de su país y aquí está este documento que es muy interesante para que esto que es la OMS la OIT Organización Internacional del Trabajo hemos dicho aquella campaña que viene un señor que está que decía que parió pero usted la optó un poquito ahora lo hubiéramos llamado intelectual asintomático como se llama ahora pero usted la optó un poquito y se entera antes de decir ¿no? aquí está la OMS estos documentos importantes donde nos cuentan ¿de acuerdo? y después una vez que tenemos ya la formación están los provenales y se hará que hace falta con una asociación que luche y trabaje con los derechos y la regulación provenal y aquí tenemos ya el primer paso ¿cuál es? en 1914 se funda la primera asociación de naturopatía y como Estados Unidos por esta forma es un Estado federal porque así que había uno como la primera escuela en el estado de Nueva York evidentemente allí donde se propuso evidentemente la primera regulación en 1914 ¿eh? ya hace años ¿no? entonces ya se funda la primera asociación que es la ANA American Naturopatía Association o sea de América Naturopatía y en cada Estado se van formando ¿no? esta es la Sociedad de Naturopatía del Estado de Nueva York que es la asociación de la ANA que están todos juntos y allí pues proponen en 1914 pues que se regule la naturopatía y le preguntan el documento pone consiste en y le preguntan la naturopatía ¿qué es eso? que no la había inventado o sea tiene que algunas definiciones que ya había ¿no? y fijaros lo que entraba ¿no? y el objetivo de la asociación profesionales evidentemente es proteger a la profesión de lo que clásicamente siguiendo la terminología que vimos antes el monopolio de esta práctica ¿no? la práctica es esto esto y esto y eso evidentemente hay que socialmente hay que protegerlo ¿no? un bien social ¿no? profesional por lo menos por esta corporación ¿no? pues aquí está lo que lo dejamos en inglés se me ha ido un poquito para atrás aquí está en inglés en dietética el tema del agua cultura física ¿eh? respiración masaje movimiento ¿eh? aquí como vino parece osteopatía que pone etcétera pone ajustes estructurales el sol el agua el aire los baños el ney siempre ha estado la cura del ney la de yu que vimos antes el ayuno y otro agente natural el reposo el trabajo sudeción vibración etcétera así que todas lo decían también ya posteriormente ya posteriormente decían la ombrella la ombrella el parámbago que recuebe todas las herramientas modalidades ¿eh? que estamos comentando pero siguiendo la sistematización como decía y esa sistematización que se la da a todo ese conjunto la naturopatía ¿eh? hablando de los que sistematizaron la naturopatía a principios del siglo XX ya la palabra hombre la se utiliza posteriormente ¿de acuerdo? y ahora vamos a ver aquí en España ya hemos visto a nivel internacional ve cómo hacemos ¿eh? referencia internacional España internacional España los empíricos primero que empezó con conocimiento después las primeras escuelas pero más estudiaba oye alguna asociación en España que intente el tema ¿sí? que asociación y antes de que surgiera se fundara la organización nuestra evidentemente existía otra claro que es la agrupación dentro de la federación de diplomados no estatales es decir ahí estaba todo el mundo que tenía un título estatal oficial uno de los psicólogos antiguamente y los trabajos sociales todos ¿no? y entonces había sesiones ¿no? o agrupaciones entonces había una agrupación que se llamó agrupaciones naturópatas que fue la que elaboró el primer libro blanco de la naturopatía bueno por primer presidente de esa agrupación fue don Vicente Ferrandi conocido por todo el mundo por el tema de la piromasaje y el segundo presidente por Domingo Bersola también conocido tiene su laboratorio Bersola todo el tema y uno de los dos presidentes que tuvo esta agrupación que entre otros trabajos interesantes fue la publicación del primer libro blanco de la naturopatía en 1981 por lo tanto ya asociaciones que protegen que definen si estamos siguiendo el mismo proceso que es la profesión que al final vamos a concluir evidentemente creo que es obvio la conclusión no es falta que la diga ¿no? se está viendo venir y después ya pues en 1984 se va a fundar una organización que defiende en exclusiva ya no estamos todos metidos por una serie de circunstancias históricas muy interesantes la historia también interesante y en su proceso y a menos tan simples los procesos porque son variables que van influyendo es interesante analizarla y evitar reduccionismo y ese simplismo esto es por esto a ver ustedes se fundó la organización colegiales en un momento con la patente que se llamó de FENACO ¿por qué? muy sencillo porque se llama Federación Española de la Naturopatía de la colegia porque la colegia ha sido y el colegio evidentemente es uno de los objetivos fundamentales pero en aquella época decía no, colegial no se puede porque está también la Federación Española de la Naturopatía pero se queda la marca como tal con el objetivo de fundar que se convierte que se convierte en colegia hasta el 2006 nos autoriza ya demanda organización colegiales naturopáticas porque tenemos la misma marca de Quinaria bueno, aquí están todos los símbolos que han ido pasando porque ya se protege en exclusiva la profesión Naturopatía se funda con varias asociaciones todas en la Europa tanto regional autonómica como nacional también y aquí donde comienza ya el proceso de profesionalización porque hay una entidad concreta fiende, protege plan de estudio documentaciones es decir va autorregulando la profesión y negociando el proceso de regulación académica profesional laboral etcétera tema que se empieza a conseguir y empieza en el 90 después en el 97 se consigue algo más y vamos siguiendo teniendo conquistas ¿de acuerdo? y en los distintos países donde existe la práctica profesional naturopática también asociaciones como vimos también en escuelas o sea que hemos seguido todo el mismo proceso por eso hemos llegado a converger todo en un congreso internacional para ir y decir oye si estamos todo el mismo proceso pues vamos a ver el salto a lo lógico y lo sensato de una federación mundial y antes también está el conquistado europeo de la profesión naturopática ¿para qué? para establecer también acuerdos por ejemplo de formación podemos acuerdos para la libre circulación y todo eso implica profesión profesionalidad y profesionalismo lo que estamos comentando por lo tanto los distintos países que pongan algunos ejemplos como Reino Unido no olvido la de Hungría Rumanía sí pero es que argumento quizá no me yortodosa que no cabe no cabía más bueno así entonces está Reino Unido la de Hungría naturopática en Alemania Irlanda Italia Francia Noruega nuestro vecino de Portugal en Suecia en Bélgica en Islandia también en Suiza que ahí también está regulada la naturopatía viene España y en España con nosotros hay muchas manos en Grecia también creo que también me parece que también había en Chipre y van surgiendo asociaciones por todo el mundo en Rusia también que son miembros de la Federación Unida Anturopatía y ahí trabajando para que os ponga alguna para que veamos que seguimos teniendo procesos de profesionalización profesión ciencia profesión profesión ciencia la debatiburrillo de esto que me han dicho que no que usted hay una necesidad concreta como siempre se dice necesidades naturales de salud ¿quién satisface esa necesidad? usted profesional naturopata colegiado en España hay una necesidad de salud natural si usted aprende si tengo problemas de salud quiero resolverlo por medio natural ¿a quién voy? usted tiene que comprobar cualificado con competencias concretas que sea el naturopata que a veces escucha uno me han dicho que hay uno que está me han dicho que hay uno que aquí vea este vea que vea que no usted hay una necesidad natural de salud que es legítima usted es naturopata y es sus competencias cuidado delimitadas todas las profesiones estamos delimitados ¿dónde está recogido eso? en el estatuto general de naturopatía y en el código bueno aquí están las asociaciones y ya por último el cuarto punto que es importante obviamente en una que está la asociación hace falta un código en nuestro caso aquí en España el código odontológico de la profesión naturopática y eso que evidentemente como estaba comentando el autor que dije antes pues supone la consolización definitiva como grupo ocupativo en la traducción de español o sea un código ético que se plantea evidentemente nuestros valores la forma nuestros servicios como lo hacemos de que manera nuestro comportamiento nuestros colegas con los usuarios de la profesión de los servicios programas de naturopatía y todo está recogido en ese código deontológico de la prenaturopática por lo tanto cumplimos todos los puntos aquí está el cartelito muy bonito pone de ontología pero la naturopática ¿a qué se refiere? que os pongo tranquilamente si queréis comentarlo en el chat vamos a comentar un poquito esto aunque después al final de este congreso la mesa redonda es específica sobre código de ontología así hay que estar atento a todas las ponencias magníficas pero también al final hay que llegar al final que tenemos un debate interesante y las propuestas que en esa mesa redonda pues vamos a hacer también y lo explicamos bien por lo tanto esta parte la vamos a dejar para la mesa redonda sin estos detalles simplemente aquí está destacar algunos artículos que también se van a destacar cuando estemos hablando de ese tema bueno el artículo 90 el artículo 100 sobre publicidad de los servicios de naturopatía claro si estamos legalizando tenemos que acogernar las leyes la ley de publicidad la ley de sanidad los decretos leyes del año 97 sobre publicidad de pretendidos servicios con finalidad sanitaria así como está nuestro código de ontología está dentro del marco legislativo español y cumpliendo lo que dice la norma que le guste ahí pues lo puede leerlo tranquilamente y se cumplen con todos los hijos estamos legalizados legal que significa cumplir con las leyes con todas las fiscales que pagamos bien y aquí están los dos artículos se los está leyendo un poquito queréis comentar algo en el chat como después en la mesa redonda es concreto ahí ya se puede también preguntar todo lo que queramos sobre este tema tema de publicidad cómo lo hacemos de qué manera pero están recogidos todos los artículos que competen a la profesión naturopática su práctica el aspecto ético moral valores etcétera etcétera y con esto se consolida todo lo que se considera que es una profesión cuando la autopatía cumple cumple desde siempre con los criterios definidos que es una profesión ya como ciencia que ya lo hemos dicho no como profesión no como hecho esto y tal y ahora me pongo a hacer esto no no es decir una formación como estamos viendo es decir una incorporación en España no es obligatorio a una entidad y después evidentemente por los códigos y eso es lo que define a una profesión como tal la nuestra pues cumple con todo por lo tanto la autopatía es una ciencia y una profesión y también queremos podemos decir que es art y ciencia también históricamente ¿no? ¿de acuerdo? aquí la bibliografía para unos temas interesantes sobre el tema de lo que es de los profesionales que es la profesión universidad es un tema muy interesante lo pongo aquí por si queréis leer algunos artículos también y después lo que antes he comentado está puesto aquí Cuadernos de Historia de la Naturopatía donde se puede ver todos estos aspectos históricos más en profundidad y se puede comentar y después un tema interesante que se llama elementos que consolidan el concepto de profesión no tan parte de reflexión lo recomiendo también muy interesante y ahí podéis observar que una naturopatía encaja perfectamente como profesión consolidada este artículo también es un libro del año 92 de Spencer muy interesante sobre el origen de las profesiones después de un poquito que va explicando cómo están los reinos van empezando de alguna manera está explicando aquí cómo empezaba nuestra a nivel internacional y a nivel también de España evidentemente lo que permite el tiempo que estamos comentando después de algunas leyes que le da el estatus de legalidad de la práctica de la naturopatía en España y para terminar que nunca se nos olvide que esto es importante ya que hablamos del profesor naturopatacolegiado pues donde veamos esta imagen luego encontraremos un profesional naturopatacolegiado que beneficia que beneficia garantía calidad y confianza así como decimos siempre mismo al principio para más información consulte al profesional naturopatá colegiado así que bueno que los que como digo si vamos a escribir directamente pues vamos a dejar compartirlo con el maquillante que se ve mejor para compartir pues escribir en el chat y después no olvidar lo importante que dije al principio nuestro canal nuestro canal de youtube que se llama naturopatía tv y por qué esta insistencia porque es que cuando quieren conocernos es que naturopata que es porque usted en el canal entrevistas conferencias charlas todo y a partir de ahí nos van conociendo y si quieren más información colegio naturopata está aquí el simbolito aquí detrás que está puesto son colegiarnaturopatica punto es ahí tiene toda la información sobre lo que somos como lo hacemos aspectos legales el código ontológico todo todo muy clarito y cualquier duda que haya pues escribimos y vamos a hablar bueno pues nada muchas gracias por su atención y nos vemos en otro